Configuraciones de usuario y bloques de Moodle En Moodle, cada usuario, profesor o alumno dispone de una sección donde el usuario puede publicar una breve información sobre sí mismo. Esta sección es el perfil, disponible en el bloque de navegación. Mi perfil, ver mi perfil. En la pantalla, puedes comprobar la información que se muestra en tu perfil, es decir, la información que es pública para tus alumnos. Pinchando en Editar información, dentro del bloque de ajustes puedes modificar la configuración de tu perfil. Configuración Tu nombre y apellido serán campos que no puedes modificar. A continuación, se muestra la dirección de correo que sí puedes modificar. Y si queremos que tu dirección esté oculta o visible a tus alumnos, puedes elegir esta opción dentro de este cuadro de configuración. Puedes elegir el tipo de formato que vas a recibir cuando te llegue alguna notificación de la plataforma. Los mensajes que quieres recibir por cada foro en los que estés suscrito. El tipo de suscripción a los foros. Si quieres que te indique el número de mensajes que te quedan por leer en un foro. El tipo de editor de texto que vas a utilizar dentro de la plataforma. Si vas a usar o no características web avanzadas. Si necesitas un entorno con opciones de accesibilidad, ciudad y país, zona horaria, idioma por defecto del español, descripción. En este campo se utilizará para proporcionar información a los alumnos mediante una breve descripción de tu currículo. Para subir una imagen a tu perfil, pincha sobre el botón Seleccionar un archivo y busca en tu ordenador la imagen que quieres subir y guárdala. Opcionalmente, se incluyen campos como la página web, teléfono, etcétera, que el usuario puede rellenar. Estos campos serán visibles en tu perfil de Moodle. Para que todos los cambios se guarden, debes pinchar en el botón Actualizar información de perfil. Y se queda guardado. En el bloque de navegación, también tienes disponible la mensajería, que se utiliza como herramienta de comunicación entre todos los usuarios de la plataforma. Sin identificar asignatura. Podrás configurarlo cuando quieres recibir una notificación emergente o un email, dependiendo si estás conectado a la plataforma o no estás en línea. Los bloques de Moodle son paneles de utilidades. Los vas a poder encontrar tanto en la página principal como dentro de las asignaturas. Vamos a ver los bloques que hay dentro de la página principal. A la izquierda vas a encontrar un bloque de navegación y un bloque de ajustes. A la derecha encontrarás un calendario global que incluye las fechas más importantes de todas tus asignaturas. Si vamos hacia el bloque de navegación, es muy importante conocer el área personal. Dentro del área personal vamos a tener una información actualizada de todos los movimientos que han tenido cada una de las asignaturas que tenemos. Aparecerán los foros, aparecerá la mensajería, lo que sea. En la parte de... nos falta un indicador, que es el indicador de correo. Para poder aflorar el bloque de correo dentro de la página principal, lo que tenemos que hacer es agregar este bloque. Para eso pinchamos Agregar, buscamos Correo y veis que aparece el bloque en la página. Aquí os van a aparecer todas las novedades que tenéis en todos los correos, de forma que no hace falta que vayáis uno por uno buscando en las asignaturas. Lo tenéis aquí todo. Una vez que tenemos vista los bloques dentro del área principal, vamos a pasar a la vista dentro de una asignatura. Dentro de una asignatura, en la parte izquierda, encontraréis un bloque de navegación que permite acceder de forma rápida a diferentes apartados en Moodle. Personas, permite acceder al listado de clase. En él, aparece tanto el profesorado como el alumnado matriculado en la asignatura. Ajustes, contiene los elementos de configuración. El contenido de este bloque depende de la página en la que nos encontremos y del rol de usuario. En la parte derecha, encontraremos el calendario. En este caso, el calendario es el calendario de la asignatura. Calendario y eventos próximos son bloques que te permiten estar informado de todas las fechas que pueden resultar de interés para el seguimiento de la asignatura. Apertura de un tema nuevo, fecha de entrega de una actividad. El bloque de eventos próximos recuerda la proximidad de un evento, ya sea un evento global o un evento de usuario. Buscar en foros permite buscar información entre los mensajes publicados en los foros de discusión de la asignatura. Busca en todos los foros a la vez. No se puede restringir a uno en concreto y solo en los foros. Esta función también es disponible desde la interfaz de cada foro. Últimas noticias es un bloque donde se muestran las últimas noticias o mensajes enviados al foro de novedades. Actividad reciente muestra de una forma abreviada los acontecimientos producidos en la asignatura desde la última visita.